¡Música! Muy buenos días, soy Jesús Alvira, ya muchos a estas alturas me conoceréis, los alumnos recién matriculados pues posiblemente no me conozcáis, pues eso, lo he dicho, soy Jesús Alvira, soy profesor del Centro de Estudios Master D y sobre todo a los nuevos voy a ser vuestro profesor junto con Susana Lain. Bien, hay otros profesores y otros cursos que no corresponden a los míos, pero vamos, aprovecho esta ocasión para presentarme. ¿Sabéis que estamos haciendo unos intensivos sobre la Constitución? Antes de empezar en ello os hago un aviso, están totalmente copados de gente, hay lista de reserva de alumnos que quieren acceder a ellos si no han podido, no os preocupéis porque en los meses sucesivos los iremos repitiendo en diferentes horarios, para que todos podáis participar. Además pasa una cosa que muchas de las cosas que estamos hablando, sobre todo en los webinars, estamos subiéndolas a YouTube poco a poco, es decir, que también mucha documentación vais a encontrarla en este canal. Hay parte que ya está subida de alguna manera, entonces si en algún tema no habéis podido acceder o lo que fuere, pues os ponéis en contacto con nosotros y os indicamos cómo localizarlo. Pues hoy ya nos ponemos, como digo siempre, en faena. Hemos hecho ya dos primeras jornadas de intensivos de Constitución con mi compañera Susana Alain, tras las cuales ella ha planteado cinco preguntas abiertas a las que hoy voy a dar respuesta. Entonces eso, vamos a enunciar la pregunta que ya os hacía y vamos a ir dando respuestas a las mismas. Comenzamos con la primera. Esta es la más teórica, quizás un pelín la más aburrida. ¿Cuál es la cronología de elaboración, aprobación y entrada en vigor de la Constitución? Vais a ver que son muchas fechas, pero es bueno saberlas porque posiblemente en un examen de oposición os las van a pedir. Vamos a recordar, en primer lugar, el proceso de elaboración de la Constitución hasta que fue aprobada y entró en vigor. Este proceso cronológico es el siguiente. El año 77, hay dos fechas claves que son el 11 de julio y el 22 de agosto. Hago un parón para recordaros que todos aquellos que queráis el PowerPoint por la plataforma me lo pedís, si no sois alumnos de mis cursos, a los profesores de vuestros cursos. Empezamos con el 77. ¿Qué pasó el 11 de julio? Pues que el Gobierno anuncia su propósito de enviar a las Cortes un proyecto de Constitución que sería elaborado con la colaboración de destacados especialistas de derecho político, oídos, eso sí, todos los partidos presentes en las Cortes. El 22 de agosto se reúne el grupo de diputados que forman la ponencia constitucional. A ellos se les encarga escribir un borrador de la Constitución. Muchos alumnos, nada más empezar, me decís Jesús, ¿qué es eso de la ponencia constitucional? No lo encuentro. Los alumnos que tengáis un tema, que es el de la Constitución Española, en la primera página lo tenéis. Tenéis un cuadradito que pone los miembros, los siete miembros de la ponencia constitucional. Eran siete señores, algunos de los cuales ya ha fallecido, prestigiosos especialistas en derecho, cada uno de una tendencia política, pues los había conservadores, los había socialdemócratas, los había nacionalistas, los había comunistas, ¿vale? Los nombres de estos señores son Jordi Soleturá, Miquel Roca, Junient, a modo anecdótico, simplemente el caso de Urdangarín, si lo estáis siguiendo, pues Miquel Roca actualmente ha sido nombrado el abogado de la infanta Cristina en el proceso Urdangarín, ¿vale? O sea, que es un señor de reconocido prestigio y un gran abogado. José Pedro Pérez Yorca y Rodrigo Gregorio Peces Barro Martínez, que fue presidente del Congreso de los Diputados, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, Manuel Faragay Ibarne, ya fallecido, hay algunos que ya han fallecido, ¿eh? Y Gabriel Cisnero La Borda. Entonces, hemos hablado del año 77, hemos visto qué es la ponencia constitucional, vamos al 78, que es quizá el año clave. Varias fechas. El 5 de enero. ¿Qué pasa el 5 de enero? Pues que el texto, tras su segunda lectura por parte de la ponencia, se publica en el boletín oficial de las Cortes. Se abre un periodo para presentación de enmiendas. Se presentan más de 3.000 enmiendas. El 5 de mayo se inicia la discusión en la Comisión Constitucional del Congreso. Todos los grupos aceptan el proyecto elaborado como texto inicial del trabajo. Solo un pequeño inciso antes de seguir, teníais que ver en aquel momento, a los que nos gusta la historia, en el año 78, teníais que ver el encaje de bolillos que se tuvo que hacer por parte de las diferentes fuerzas políticas para intentar consensuar una constitución. Las posiciones eran totalmente opuestas, diametralmente opuestas, fundamentalmente entre los partidos de derecha, los partidos de izquierda, dentro de los partidos de izquierda. O sea, el proceso de la Constitución es un proceso de diálogo, de sesiones, de yo te doy a esto para que tú me des lo otro. O sea, fue un proceso muy interesante. El 21 de junio termina el debate en la Comisión Constitucional. El texto se entrega al presidente de las Cortes. El 4 de julio se inicia la discusión de la Constitución en el Pleno del Congreso. El 21 de julio el Pleno del Congreso aprueba la Constitución. El 9 de agosto la Comisión Constitucional del Senado empieza a discutir el proyecto. Pasamos al Senado. El 25 de septiembre el Pleno del Senado comienza a discutir el proyecto. Y ya quizás las fechas clave son todas, pero estas son las más fundamentales de cara a un examen de oposición, porque muchas veces han caído. Entonces, sobre todo, quedaos con estas. 5 de octubre. El Senado aprueba la Constitución. 31 de octubre. Las Cortes aprueban la Constitución. 6 de diciembre del 78. La Nación Española, mediante referéndum, ratifica la Constitución. El 6 de diciembre, fijaos qué importancia tiene, que a partir de entonces se da como fiesta nacional. ¿Vale? Que a todos nos viene bien tomarnos ese puentecillo. 27 de diciembre. Ante las Cortes, el rey promulga y sanciona la Constitución. Y el 29 de diciembre se publica en el BOE y entra en vigor el texto constitucional. Son muchas fechas. Es muy teórico, como luego me pediréis el PowerPoint, lo miréis con calma, pero sobre todo quedaos con las últimas fechas que hemos visto. Siguiente pregunta que os planteaba el otro día mi compañera Susana Lain. ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan a nuestra Constitución Española? Bueno, vamos a hablar de que es una Constitución escrita y codificada, conforme a la tradición europea. Es decir, forma por sí misma lo que podríamos calificar como un código de leyes o un sistema de leyes. Es extensa, extensísima. Tanto por el número de artículos, que son muchos, como por la extensión de sus artículos. Solo hay que mirar el artículo 148 y el 149 para daros cuenta de lo que os estoy diciendo en este momento. Tiene un origen popular. La soberanía reside en el pueblo español, pero es que aparte nosotros la ratificamos en referéndum. De ahí el origen popular. Más cosillas. Es una cuestión rígida. Por la dificultad para su reforma. Hay dos procedimientos de reforma. El ordinario y el agravado. De hecho, el otro día con mi compañera Susana visteis los dos procedimientos. No me voy a detener mucho en esto. He comentado que es una Constitución rígida por la dificultad de su reforma, ya que para poder reformar la misma no se prevé el mismo procedimiento ni la misma mayoría para aprobarlo en todos los casos. No me quiero detener en esto. Que sepáis que hay dos procedimientos. Uno más liviano, que es un procedimiento ordinario, que se ha dado en dos ocasiones. Y otro, un procedimiento agravado, que hasta el momento no se ha dado. Seguimos. Más características de la Constitución. Esto es muy importante. A mí me gusta mucho que es consensuada. Lo que os venía diciendo al principio. Hubo sobre todo siete partidos políticos que marearon la pérdida de todo lo que quisieron y más hasta que se pusieron de acuerdo. Y es elástica. Lo cual permite su duración y su permanencia. Es muy adaptable. Es decir, se considera elástica, es a lo que sobre todo me quiero referir, ya que el articulado trata de adaptarse a las necesidades de la vida social a través de las leyes que desarrollan tales artículos. Y me explico. Es elástica en la medida que hay muchas cosas que quedan abiertas. Porque es una Constitución que ha servido tanto a gobiernos del Partido Popular como a gobiernos del Partido Socialista. Es muy abierta y da mucho juego. Se adapta a las necesidades sociales y a la realidad social, política y económica de cada momento. Se considera abierta e inacabada debido a las numerosas alusiones a leyes orgánicas. Es decir, se considera abierta y inacabada en tanto en cuanto muchas veces, por ejemplo, se habla del defensor del pueblo en la Constitución Española y nos remitimos a una ley orgánica que lo desarrollará. Esto no lo contamos muchas veces. Se habla de una figura, de una institución y se dice que una ley orgánica lo desarrollará. Por eso decimos que es abierta y que es inacabada. Y por último, ha recibido importantes influencias de otras constituciones europeas. De otras constituciones, sobre todo, que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial. Y son constituciones en prácticamente todas las cuales se habla de una cosa clave para entender las constituciones europeas después de la Segunda Guerra Mundial, que es el Estado Social y Democrático de Derecho. Se recoge la figura del Estado de Bienestar. Ahora, prosigamos esta sencillita, cómo organiza su contenido la Constitución Española. A estas alturas ya teníais que saber responderla. Y es que la Constitución Española organiza su contenido en un preámbulo, 169 artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. Y ahora, las otras primeras preguntas tenían referencia con el primer intensivo de Susana Lain. Ahora vamos a hacer las dos siguientes, que hablan de la reforma de la Constitución. Ahí me gustan porque es interesante. La pregunta que planteaba Susana era la siguiente. Si quisiéramos modificar el orden de sucesión a la corona, eliminando lo de que en el mismo grado sería preferible el varón a la mujer, ¿qué tipo de reforma habría que hacer? ¿Iríamos por el procedimiento ordinario o por el agravado? Y la siguiente pregunta, sabemos que la mayoría de edad en España actualmente es de 18 años. Si pretendiéramos elevarla a 21 años o, por el contrario, rebajarla a 16 años, ¿por qué procedimiento iríamos? ¿Por el ordinario o por el agravado? Un solo artículo nos da la solución para las dos cosas. Y lo vemos. Como os comento, las dos cuestiones las vamos a resolver en el mismo artículo, el 168, que dice que cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al título preliminar, al capítulo segundo, sección primera del título primero o al título segundo, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada cámara y a la disolución inmediata de las Cortes. Vemos como el artículo 168 nos está hablando del procedimiento agravado de reforma. Recordad lo que os comentaba Susana la otra día de los dos procedimientos. Un parón, los que os perdisteis este seminario, no os preocupéis que lo vamos a repetir, como os decía al principio, en diferentes sesiones y en diferentes horarios. Entonces, en cuanto a la primera cuestión, la alteración del orden de sucesión a la corona, que se está hablando muy seriamente de hacerlo, implicaría un procedimiento agravado de reforma. ¿Por qué? Porque se trata del título segundo, del título de la corona. Entonces, al estar englobada esta cuestión en el título segundo, necesitamos una reforma que vaya por el procedimiento agravado. Sin embargo, en cuanto a la segunda cuestión, la elevación de la mayoría a 21 años o la rebaja a 16 años, la mayoría en 18 años se fija en el artículo 12 de la Constitución. Bien, este artículo se fija en el capítulo primero del título primero, por tanto, necesitaríamos de un procedimiento ordinario de reforma. Iríamos por la vía del 167 y no por la vía del 168. Yo creo, con esto finalizamos la exposición, yo creo que las preguntas, bueno, pues tenían su aquel, sobre todo estas dos últimas, pero que a estas alturas a lo mejor ni siquiera hubierais necesitado esta explicación porque estoy seguro de que todos ya las hubierais respondido. No obstante, bueno, pues aquí quedan mis aclaraciones y lo que os decía al principio, el que quiera el PowerPoint que nos lo pida. Esperamos que este documento, bueno, pues ya bastante es y seguimos con los intensivos de la Constitución en las siguientes jornadas. Muy buen día a todos y hasta la próxima.